Música No importa que llores, no importa mi amor No le digas a él que mi hijo se llevó No le digas a él que me amaste la vida No le digas a él que me amaste la vida Que lo sepa la gente que llora por tu amor Que lo sepa la gente que ya no es todo. Que lo sepa la gente que ya no es todo. Que lo que nos hiciste es un interlocutor. Por el día sale que me amaste la vida. Cuántas veces te he hecho por el día del amor. Que lo sepa la gente que ya no es todo. Que lo sepa la gente que ya no es todo. Que lo sepa la gente que ya no es todo. Que lo sepa la gente que ya no es todo. No es todo.